He dejado a Aleksandra dormiendo, así que vamos allá. Mira lo que le hemos comprado a Aleksandra para cuando vayamos a los sitios donde hay música. Aquí sí, unos cascos. We got her those headphones to get away from the noise. Yes, or the music. So I'm about to do the audition. Send me all your positive energy. I just got out of the audition and I'm so happy about it, I think. And it was really fun. I mean, please, I want to get this role. Okay, ya he terminado la audición y ha sido súper divertido, súper, 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 súper divertido. Quiero que me cojan, ha ido, yo creo que ha ido bien. Aleksandra is playing his new toy. And Israel is sleeping. Aleksandra, ¿qué es esto? ¿Es un juguete nuevo? ¿Es un juguete nuevo? ¿Qué es esto? I'm giving up on you. I just found out. Little girls. Menos mal que no hablas mucho inglés y no van a entenderlo. ¿Qué más te pés? ¿Qué más te pés? ¿Qué más va a acabar con la familia? Si ¿qué más se sigue pidiendo así? ¿Vas a matar a toda esta gente? No seas mentiroso Se jodió esta relación Pérate la boca, tú sí que tienes una trompeta en el culo Lo que era puro amor aquí No seas mentiroso Se fue al carajo Tienes una Tienes una bomba tóxica en ese culo Pérate la boca Si las mujeres se pusieran de acuerdo APS, esto, al mismo tiempo Dominan el mundo Te lo juro Es mentiroso, no es el caso En serio no se pegan ¿A quién hemos visto en el centro comercial? ¿A quién no hemos visto en el centro comercial? El basquebolista este Russell Westbrook En serio, no estamos tan lejos de los famosos Compramos casi la misma ropa La diferencia es que nosotros compramos con los ahorros Y él compró con lo que le sobra Nosotros hemos comprado dos cosas Y ellos se han comprado como Todos los conjuntos que había Pero bueno, los dos que le he cogido a Alexander Eran súper chidos Los más bonitos No habían muchos más bonitos No habían muchos más bonitos